Quiero contarles una historia Les pediré que cierren los ojos Mientras les cuento esta historia Quiero que me escuchen, que se escuchen a sí mismos Adelante, cierren los ojos por favor L-E-P-A-S-S Esto es, no hay marcha atrás, nunca la hubo Malos pensamientos, fuera Tira la basura si la mierda ya ni cabe Pensar demasiado te mantiene distante Asúmelo, ya nada es como antes Tienes que aprenderlo, tú que todo lo sabes Yo no tengo tiempo pa' mirar el reloj Pague por lo que hice, ahora pago por lo que no El dinero da la materia, no da satisfacción Vive tu vida, saltate ese guión Riendonos de ese rico rata Con treinta eligiendo el color de la rápida La vida pasa rápida, no esperes en un banco Calienta y dalo todo cuando salgas al campo La procesión la llevo dentro Si no te interesa no te lo cuento Llevo el inconfundible Como agua de mayo O como rayo de sol en octubre Esperando otro sobre, like a flash Sé que dejo con ganas de más Pero ya estás de suerte, deja ese hash Ponte los cascos y prepara pa' flotar Unos con dieciocho, lambos y putas Yo con veinticinco trazando mi ruta Currando como un hijo de puta Disfruto del camino, aún no veo la meta Yo lo sé, lo que no quiero ser A veces pienso en volver No será hoy, mañana tal vez Pues, ah, tengo pendientes mis deberes Sacarle a la vida los colores Colegas jodidos por mal de amores Sabemos que nada se arregla con flores Le echamos cojones y buscamos soluciones La gente se autodestruye Siguen esperando que falle De la costa al valle Escuche la calle y ahora la calle es la que me oye La gente se autodestruye Siguen esperando que falle De la costa al valle Escucha la calle y ahora la calle es la que me oye